Bueno, buenos días a todos. Aquí, 11 en punto de la mañana y hoy, como siempre digo, feliz y agradecida de poder traerles una historia que contar realmente fabulosa. He estado, pues, documentándome y tuve la oportunidad y el privilegio de leer este libro, el cual hoy tenemos a una de sus protagonistas. Voy a proceder a la invitación de nuestro... Estoy segura que así como yo he disfrutado esta lectura, ustedes hoy van a disfrutar este viaje que haremos junto con Sally de la historia de su vida. Hola, aquí estás. Hermosa, Sally. Hola. Qué bonita, qué bonita. Tiene una dulzura en tu mirada, algo de verdad hermoso. Gracias por aceptar la invitación hoy de estar en el programa. Gracias por tenerte. Quería invitarte a hacer un baile y sé que eres una grandiosa bailarina. Te prometo que no será tango. No tango, no. Por favor. Ya vamos a entender. Puede ser un arrumbo, puede ser un calypso, pero tango no. Mira, Sally, es realmente... Tenemos a Sandra aquí, que ha sido, pues, nuestra... Hola, Sandra. Hola. Ha sido, pues, nuestra hada madrina para que esta historia hoy suceda. Le comenté a la audiencia, ahorita que entramos, antes de hacerte la invitación, sobre este libro. Este libro es lo que escribieron juntas, tú y tu hija, que tiene, pues, dos historias de vida. Una complementando a la otra, porque siempre hay una visión de un lado y del otro acerca de los sucesos. Pero hoy me quiero centrar en ti, Sally. Estás próxima a cumplir en una semana menos, el 16 de febrero, 91 años. Sí, Dios quiere. Y celebrada con familia, con amigos, gente que te quiere. Y hoy quiero entender de dónde viene tanto cariño a una mujer que ha dado todo en su vida para sus hijos. Y quiero comenzar con tu historia, que nos cuentes un poco esa niña que nace en 1933 en Chernovitz. Sí. Vamos a hacer ese viaje. Bueno. ¿Qué recuerdas de esos primeros años de vida? Hasta 1936, eras muy pequeña, cuando toman el barco para ir a Trinidad. Si llegamos a Trinidad, yo tenía tres o cuatro años, estaba, no sabía ni lo que estaba pasando, por supuesto. Y mi mamá lloraba y yo no entendía por qué lloraba, porque dejó toda su familia atrás. Y bueno, tu mamá, la vida... ¿Tu mamá, Mali? Mi mamá, Mali. El nombre de tu mamá, Mali. Mali, sí. Ella... Llegamos a... Ella empezó a trabajar, porque no teníamos necesidad de todo. Llegaron, salí a Trinidad. ¿Quiénes llegan? ¿Llegan mamá, papá? Mi mamá, mi hermana y yo. Ya mi hermano y mi papá ya estaban en Trinidad. Ellos nos recibieron en el puerto, me imagino. Y tú eras una niña, ¿tienes algún recuerdo de ese viaje? Nada, nada. A mí me hablan de, más o menos de Trinidad para arriba, pero de Rumanía y de antes, no me acuerdo de nada. Solamente lo que me contaba mi mamá. ¿Aunque en casa siempre hablaron el Yiddish? Sí, solamente se hablaba Yiddish porque mi mamá no nos hablaba en rumano, por supuesto. Y en inglés mucho menos. Así que mi idioma, mi primer idioma voy a decir que era Yiddish. Y todavía lo sigo hablando, si tengo con quién. ¿Fuiste al colegio St. Joseph? St. Joseph Convent. En Port of Spain of Trinidad, las monjas eran gente muy buena con nosotros. Los dirigentes de la colonia que estábamos ahí, hablaron con los curas y con las monjas. Y les dijeron que estos niños no les den nada de religión. Religión le vamos a dar nosotros. Y ellos respetaban esto. Jamás nos hablaban nada, nada de religiones. En la hora de religión, nosotros nos íbamos a un cuartito, leíamos o tejemos o cualquier cosa, pero nada de religión. Recuerdas, porque lo cuentas en el libro y me parece muy importante resaltarlo, el oficio de tu mamá. Y sobre todo que comentas que obviamente para los judíos y para la gente venida en ese momento de Alemania no era fácil. También la vida en Trinidad tuvo unos campos de trabajo al cual tu papá fue llevado. Y los negocios por lo general estaban en las castas. Había como un toque de queda para los inmigrantes de países que estaban en pelea con los alemanes. Entonces, a mi papá lo llevaron al campo de concentración que había en Port of Spain. Y había muchos judíos y gente de cualquier parte del mundo. Pero no era un castigo así para todos. Mi mamá tenía que ir todas las noches, antes de las ocho de la noche, a firmar que ella estaba ahí. Y nosotros íbamos a las ocho de la noche, un poquito antes de las ocho, para firmar que la entrada no sé para qué. Y bueno, los negocios, generalmente los judíos lo que hacían era un negocio en la parte delante de la casa y atrás la vivienda. Porque no podíamos salir después de las ocho de la noche a la calle. Y para no estar encerrados, no había televisión en aquella época, no había nada. Para no estar encerrados, hicieron este tipo de negocios para que la gente pueda vivir un poquito libre. ¿Y recuerdas esas visitas a tu padre en el campo? ¿Era un campo de trabajo? No, no era de trabajo. Ellos estaban ahí jugando barajas y dominó y qué sé yo. Pero yo casi fui uno o dos veces nada más allí. Mi hermano que me llevaba 11 años, él sí iba siempre. Y tu mamá, ¿qué oficio tenía? Mi mamá era una ama de casa en Rumanía y aquí tuvo que abrirse un restaurante. Un restaurante. Un restaurante que ella cocinaba con leña porque en aquella época no había cocina de gas ni nada. Entonces ella con leña y con querosene y ella trabajaba. Y trabajaba muy duro porque había que ir a comprar las comidas antes de abrir el negocio. Tenía gente que le ayudaban a trabajar y a veces no venían y toda una historia. Y entonces ella corría y hacía su compra y su venta y hasta tuvo que aprender a hacer una comida muy trinitaria que era roti. Que es el pan, ¿correcto? El pan hindú. Es como una empanada, pero envuelto con curry y con cosas así. Y mi mamá lo hacía y trabajaba con su negocio. Mi hermano sí la ayudaba en el negocio. Y mi hermana Fanny y yo no ayudábamos porque éramos chiquitas. Y después, poco a poco, fuimos ayudando a medida que íbamos creciendo. Pero este era el negocio de mi mamá. Cosa que a ti nunca te gustó cocinar. Ya hablaremos de eso. No, bueno. Ella, cuando quería yo ayudar en algo, me sacaba porque tenía miedo que me vaya a quemar con el fogón y con qué sé yo. Y como me sacaba de la cocina, pues yo hasta hoy en día me sacan de la cocina. Me gusta cocinar. Me preguntan si recuerdas el nombre de ese restaurante. Deluxe Café. Deluxe Café. Qué historias. También tienes entre esos recuerdos que me llaman muchísimo la atención porque es una época donde hubo una comunidad bastante grande. Creo que llegaron a ser casi 5.000 judíos. Tengo entendido que Ashkenazis menos, pero hubo una comunidad de judíos de Portugal y de España anterior. Sí. Y había una vida. ¿Tenías algo de educación judaica? Sí, claro. Teníamos como un sitio que se llamaba El Club, que también se convertía a la sinagoga en día de rezos. Y ahí íbamos de noches a bailar y de día a rezar. Era el sitio de reunión de nosotros, de los judíos. Eskenazis y Sepharadí. Yo no sabía la diferencia. Qué interesante. Sí. Pero mi mamá siempre decía, estos no son judíos porque no hablan yiddish. Qué buenas historias. También, obviamente, una época difícil para tu mamá. Tú eras una niña aún, pero el haber tenido que irse y dejar a toda la familia que aún quedaba en Europa y escuchar noticias. Porque escuchaban, se reunían alrededor de la radio a escuchar a la BBC de Londres y veías a tu mamá llorar. Sí, yo la veía llorar y no entendía por qué lloraba tanto. Y ella ni siquiera entendía lo que decía el locutor, porque ella no hablaba el inglés. Pero lloraba de todas maneras. Esto era un llanto todo el tiempo. No sé lo que ella creía, lo que entendía, pero esta era su vida. Llanto. Llega la independencia, 1948, y está documentado, y tú lo cuentas muy bien en el libro, esa gran fiesta que se sintió en Trinidad. Sí, esto fue algo realmente que me lo recuerdo como hoy, que corríamos por la calle de Puerto Spain y la mora Fania Lapsker, que ella era nuestra guía todo el tiempo. Ella, corríamos cantando canciones y los trinitarios nos miraban y esos locos de dónde salieron. Pero no dejamos de correr por todas las calles de Puerto Spain con bandera de Israel y con bandera de Inglaterra. Me acuerdo que la profesora María, ella tenía la bandera más grande que ella de Israel y su hijo Dani estaba, Dotsi que le llamaba ella, con la bandera de Inglaterra. Qué bonito, qué momento tan importante vivieron. Finalmente, en el 49 se realiza el viaje al destino inicial, porque creo que no lo conversamos y no lo hablamos en su momento, pero su destino siempre fue Venezuela. Sí, porque ahí teníamos la familia, toda mi familia estuvieron, estaban en Venezuela y esperaban que nosotros llegáramos, pero nosotros llegamos a Caracas y la mayor parte de la familia estaba en Maracaná. ¿Los Suchar, por el lado de tu mamá? El tío mío, que era Mauricio Schoenfeld, y él sí fue el primero que llegó y fue trayendo de a poquito a poquito a los Suchar. Y mi mamá era Dorfman Suchar. Qué increíble. Llegan en barco y llegan con pocas pertenencias que trajeron de Trinidad y los recibe tu hermano. Mi hermano Boom, que nos recibe en La Guaira, y subimos por aquella carretera vieja de Caracas-La Guaira, que mi mamá vomitó todo el tiempo, porque ella se mareaba. Pero llegamos a Caracas, y ahí nos esperó un apartamento que habían conseguido para nosotros, en Caracas. Y este apartamento era de dos dormitorios, y como estábamos tan ricos, tuvimos que alquilar un cuarto a una señora, a una muchacha. Y ella era española, Isabel. Y ella se hizo amiga mía, y ella siempre me decía, Salia, a mí me dijeron que aquí había muchos judíos. Y yo, era un poquito viva yo, y yo le dije, sí, hay muchos judíos. A mí me dijeron que los judíos tienen cuernos. Sí, bueno, yo quiero ver un judío, me dijeron que había muchos. Bueno, un día voy a llevarte. Y entonces, cada semana ella me preguntaba, ¿cuándo vamos? Y yo le decía, la próxima semana, hasta que por fin llegó la semana. Y ella se vistió todo linda, y yo salí del cuarto, y me dice, ¿y cuándo, cuándo vamos? Digo, bueno, aquí hay una judía. ¿Una judía? No puede ser. Y el cuerno, bueno, cuando yo llegué a Venezuela, me lo cortaron. Yo tengo una mancha aquí, me lo cortaron, aquí es la seña. Después, años después, ella se reía, y no pensaba que la persona que le había enseñado de que había judíos con cuernos. ¿Tu madre tuvo que trabajar? ¿Tu padre, parece entonces, ellos se habían ya separado de Trinidad? Y ellos se habían separado en Trinidad, y ella, cuando llegamos a Venezuela, abrió un negocito, que era, que vendíamos mucho, sobre todo, era la época de que las mujeres usaban las medias de nylon, y ella vendía estas medias de nylon todo el tiempo. Llegaba la gente y le preguntaban, ¿cuál es, qué marca son? ¿Qué marcas son? Y ella decía, Benzirma. Es una palabra en jiris como, búscame. Y la gente, ay, esta es buena marca. Y compraban el Benzirma que mi mamá. ¿Y ustedes iban al colegio, tú y Fanny, para terminar la escuela? ¿O Fanny ya había terminado en Trinidad? ¿O ya no? Ya no fuimos más al colegio en Venezuela. Yo no sé ni cuándo aprendí español, ni cómo lo aprendí. Y nosotros íbamos, que había un salón de reuniones, íbamos a este salón, y mi mamá decía, cuando salíamos, tú no puedes salir a bailar antes que tu hermana, porque mi hermana tenía año y medio mayor que yo, tu hermana mayor sale primero. Y entonces yo estaba siempre esperando que alguien le sacara a bailar para yo poder salir. Y vino un señor, un muchacho, y la sacó a bailar. Y dijo, bueno, ya estoy lista. Y entonces ella dio una vuelta en el salón, en la pista, y regresó y me dice, me voy a casar. ¿Ah, sí? ¿Con quién? Ah, no sé, con Bumi, Bumi. ¿Quién es este? Ah, no sé, pero voy a casarme con él. Hacerle breve la historia, se casó con él a los tres meses y vivieron juntos 38 años muy felices. ¿En Estados Unidos? Ellos después de un tiempo se fueron a vivir a Estados Unidos, vivieron en New Jersey, en Newark, New Jersey, y tenían sus negocios. Estaban muy felices, pero no tuvieron hijos. Ahí se enlaza una historia muy linda luego contigo, porque Fanny es prácticamente una hada madrina que les consigue o los pide para que tengan residencia en los Estados Unidos, pero llegaremos a esa parte de la historia. Ok. Para continuar, son decisiones de vida, y a tu hermana pues le tocó y le salió bien. Exacto. ¿Qué pasó con Sally? Sally, bueno, a mí me casaron con un muchacho que era buena gente, pero no era... ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 17, y él tendría como 29, algo así. Y nada más que hablaba de la guerra y de llanto y de todo, tragedias. Y yo era una muchacha que quería vivir alegremente. Yo venía del trópico, estaba muy alegre y no podía. Bueno, tuvimos mi hijo Samuel, gracias a Dios, buen muchacho, y tuvimos que divorciarnos. A los dos años ya yo estaba casada, con hijo y divorciada. ¿Y 19 años tenías? Bueno, no, yo tenía como 21 cuando me divorciaste. 21 cuando te divorcias. ¿Qué haces Sally en ese momento? Porque tienes, estás con tu mamá sola, Fanny ya no estaba, y tienes un hijo, y tienes que salir adelante. ¿Qué haces? Y con un carro de herencia, de herencia no, de bienes matrimoniales que se dividieron. Creo que te quedaste con un carro. Sí, me quedé con un jeep y él se quedó con la camioneta. Y esto fue nuestra separación de bienes. Y bueno, yo, como hablaba inglés, me dieron, conseguí un trabajo en una compañía americana, donde yo trabajé durante un tiempo. Y no hablaba español con nadie, porque en la casa se hablaba inglés y en el trabajo era puro inglés. Así que no había tiempo de aprender el español, de hablarlo. Pero yo era muy alegre y me ponía a bailar y a brincar. Y bueno, después cayó Pérez Jiménez. Así que cuando cayó Pérez Jiménez, la compañía esta americana se cerró. Y entonces dijeron, mi familia, ¿qué vas a hacer tú? Vete a Caracas, porque al menos puedes rehacer tu vida en alguna cosa. Entonces yo fui con mi mamá y con Samuel a Caracas. En Caracas me querían presentar algún marido. Y no me gustaba a nadie. Y cuando, como en Maracaibo, yo tenía como un periódico que hacíamos, me dijeron los amigos del periódico que entrevistara gente en Caracas. Y me mandaron a entrevistar a un señor. Era del, no era embajada todavía, era legación de Israel. El señor era agregado cultural de la legación. Su nombre, muy famoso en el sitio, doctor Samuel Lismanbaum. Bueno, fui y lo entrevisté. Y él me dijo, señorita, como usted me deja todas estas preguntas y yo le voy a contestar cuando yo vea. Y a los dos o tres días me llamó, que estaban listas las preguntas y no sé qué, las contestaciones, y salimos. Y me dijo, señorita, usted es casada o yo soy divorciada. Ah, yo también. Y ahí poco a poco, entre menos de dos semanas, me pidió casarme con él. ¿Cuántos años se llevaban de diferencia? Creo que eran como 18 años. ¿Tu mamá estuvo de acuerdo? Nunca, mi mamá no podía nada, ni verlo. Porque decía que es un fanfarón, que es un... Todo lo que yo posteriormente me di cuenta, ella lo vio enseguida. El olfato de madre. Sí, y entonces vino él a vivir en mi apartamentico, en Felipe Tobar, en San Bernardino. Mi mamá se fue para Nueva York, donde mi hermana, porque no lo podía ver, y yo salí embarazada. Pero yo veía que, no le veía que ir a trabajar en nada, porque a Dolores no consigue el primer trabajo. Yo siempre tuve un carro. Hasta el carro me lo vendió, me lo empeñó, no sé. Cuando fuimos a dar a luz a Sandra, no teníamos carro. Y fui caminando desde mi casa hasta la clínica, Instituto Diagnóstico, porque creo que no teníamos plata para pagar el taxi. Pero yo no me daba cuenta, pero yo era muy naif para todo. Todo era muy bien. Y tú estabas ciegamente enamorada. Ah, no, yo estaba locamente enamorada. El amor es siempre bueno. Y como yo era, imagínate, el doctor Lisman, imagínate qué maravilla. Él daba unas conferencias y todo el mundo fue aplaudiendo. Y la arepa nada. Cuando él, él, cuando yo salí de la clínica, él pagó con un cheque. A los pocos días vino un cobrador de la clínica, porque el cheque no tenía fondo. Yo lloraba. Me decían, no, porque yo era niña, porque esto no es nada. No te van a quitar la niña. Bueno, no me la quitaron, gracias a Dios. Y ahí, poco a poco, me montó un negocio. ¿De qué? ¿Verdad? Sí, sí, para yo trabajar. El negocio era floristería y yo de flores, no sé, hasta hoy en día. Y fracasó antes de que empezó. Abrió un negocio de una fábrica y yo no sabía, porque él no era que él sabía. ¿Fábrica de qué? Era un trabajo para mí. ¿Fábrica de qué? Creo, creo que era para vestidos, pero no llegué a hacer ni el primer vestido, el que yo fracasó antes de empezar. Y bueno, no, no sé, no pasaba nada. En esto, nos mudamos a un edificio un poquito más grande, el apartamento, porque ya éramos demasiado pequeños. Y salí embarazada de mi segundo hijo, que Dios me lo acuerde, Rubén. En esto, mientras que estaba embarazada de Rubén, falleció mi padre. Y dejó una pequeña herencia. De esta herencia, mi hermano, Boom, hizo una casa grande, muy bonita, en Maracaibo. Mi hermana, Fanny, construyó una casa, compró una casa de doble piso, de dos plantas. Alquilaba la parte de arriba y vivía en la parte de abajo. Y yo, mi marido, él administró mi dinero. Lo primero que hizo fue mandarse a hacer doce fluces con un sastre muy famoso italiano. ¿Recuerdas el nombre del sastre? No, no tengo idea, no me acuerdo. Y abrió una agencia de viajes que yo tampoco había viajado a mi vida, no conocía nada. Y, pero él no trabajaba con eso, por favor. Él tenía que arreglar las conferencias que va a dar, o las charlas. Y tenía un socio. Un socio, era un rabino, pero no lo voy a nombrar. Entre los dos, hacían negocios. Hicieron un negocio de comprar unos terrenos en Estados Unidos, que eran unos pantanos. Lo vendían como que si fuera gran cosa. Acredito. Después de 50 años, creo que todavía es pantano. ¿Qué? De repente, mi marido viajaba a dar conferencias en la Ruba, en la Curaçao, en no sé dónde. Y un día me dice, voy a Curaçao. Bueno, esto era muy normal. Los cobradores venían todos los días a cobrar a la casa y yo no tenía con qué, con qué cara. Todo, cada vez me sacaban los muebles y él compraba nuevos muebles a crédito y tres meses después venían a sacarnos los muebles. Yo estrenaba todas las semanas, todos los meses, cada tres semanas, cada tres meses. Cuando él se fue para Curaçao a dar una conferencia, no regresó. Y yo empecé a buscarlo. ¿Qué pasó? Llamé a familia que tengo en Curaçao y nadie lo había visto. Y bueno, llamé policía, llamé a hospitales. No sabía dónde estaba y no lo encontraba. Bueno, pero tenía que comer. Tenía que mantener mis tres hijos. Entonces. ¿Qué edades tenían en ese momento Samuel, Sandra y Rubén? Samuel creo que tenía como 13 años, un poquito después de la bar mitzla. Sandra tenía como cuatro años y Rubén como dos años. Tenía un abasto a salar de la casa y yo pedía crédito con José. Entonces salí. Bueno, no tenía ni un medio. Me monté en un autobús por la parte de atrás porque me colía en el autobús. Y no sabía ni a dónde voy. Entonces llegué a la avenida Urdaneta, crucé la avenida Urdaneta y entré en el edificio de Atlántica, en Italia, algo así. Y ahí había una agencia de viaje. Y ahí fui donde el señor le dijo, necesito trabajar. Y me dice, usted, la señora del doctor Lisman, va a trabajar. Necesito trabajar. Él me vio como, como, con ansiedad. Y dijo, bueno, pero usted habla inglés. Sí. Porque yo tengo un autobús afuera con el chofer y el guía no aparece. ¿Usted quiere ser guía? Yo sí. Yo no sabía de lo que era guía. Y salí con él, me presentó al chofer tingal y le dije, me presentó y me dice el chofer, bueno, vamos al hotel Hilton a recoger los pasajeros. Cuando arrancamos, le digo yo, yo no sé lo que tengo que decir. O el volante dice, pero habla inglés. Sí, no te preocupes, yo te digo. Y él fue mi guía que me dijo lo que tenía que decir y lo que no tenía que decir. Y eso fue mi estreno, esto fue mi estreno de guía. ¿Llegaste? Cuando llegaron los pasajeros, cuando llegaron los pasajeros. Yo nunca había hablado en público, no sabía ni cómo se dice. Entonces, él me dice, el chofer me dice, preséntate, me presentas a mí. Y me presentó y yo, como nunca había hablado en público, me paré en el escalón de abajo. No quería ni montarme en el autobús para ver la gente. Pero yo hablaba y de repente el chofer me decía, mire, cuente esto, cuente lo otro. Y yo, como conocía más o menos, hablaba. Y de repente miré para arriba y vi que me estaban mirando los turistas. Entonces, puse el pie al segundo escalón. Cuando terminamos, él me decía, vas bien, vas bien. Cuando terminamos, todo el mundo me aplaudía y me dieron 52 dólares de propina. Aquellos 52 dólares para mí siempre fue mi recuerdo. Después recibía más propina o menos propina. Pero estos 52 dólares siempre los recorté. Y llegué a ser la guía oficial de esta compañía. Esa noche, ¿recuerdas haber llegado a casa y haber podido hacer mercado? Sí, ya pude hacer mercado. Pagué a José lo que le debía. Y bueno, ya era más o menos rica. Hay una persona importante en todo este contexto que en el libro se llama Emily. Se llama Emilia. 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 Emilia era una señora que vino a trabajar conmigo y yo no tenía con qué pagarle. Y entonces ella me dijo, señora, sal y no te preocupe. Usted me da un bolívar cada semana que yo voy a ir a ver a mi familia y después cuando pueda me paga. Pero ahorita yo no me pague nada. Y esto fue mi ángel de guardia porque ella me ayudó muchísimo. Y bueno, después de eso... Hablando contigo ayer, hay algo que me llama muchísimo la atención y es que Sally nunca tuvo tiempo para pensar qué era lo que estaba sucediendo. Porque tu objetivo, lo tenías muy claro, era trabajar, trabajar y trabajar para sacar a tus hijos adelante. Sí, si yo trabajé, voy a decir, yo decía 25 horas al día. ¿Por qué? Como ya era hoy día oficial, tenía un señor que trabajaba con la corporación de turismo. Yo le dije que no tenía carnet y él me consiguió un carnet número 8. No me pregunté ni por qué número 8 ni quién era. Y yo con este carnet yo trabajé. ¿Tienes una historia con el carnet un día que casi lo pierdes? Trabajé mucho tiempo con mi carnet, todo el mundo, nadie me preguntaba. Y un día estoy yo saliendo ya para el Hilton con mis turistas y viene un tipo y me dice, señora, señora, yo soy de la corporación de turismo, quiero ver su carnet. Y yo, ¿cómo no? Aquí está mi carnet. Pero usted no está inscrito en, ay, yo no sé, yo lo único que sé es que tengo mi carnet. Entonces me empezó a preguntar más cosas. Digo, mira, chico, yo tengo aquí mi autobús lleno de gente. Si quieres, vente conmigo en mi autobús. Y inclusive te invito a almorzar con nosotros en el Hilton. Pero no me puedo perder aquí hablando con el autobús lleno de pasajeros. Bueno, él vino conmigo. Cuando terminamos me dijo, eres una guía maravillosa. Te felicito. Y me quedé con mi carnet número ocho que hasta hoy en día lo tengo. Qué belleza. Trabajé mucho con el turismo. Tuve que aprender el alemán porque había muchos turistas alemanes. Y como yo hablaba irish, tomé un curso rápido de alemán que no me preguntan ni cómo lo hablaba. Pero me entendían. Y un día estoy yo en mi autobús con alemanes. Y cuando terminaba mi charla, me caminaba siempre por los pasillos del autobús a ver si tenía alguna pregunta. Y un señor me dijo, usted, porque yo me presentaba siempre como señora Lisman. Me dice, señora Lisman. Y yo conozco a un doctor Lisman en Alemania. A lo mejor es familia suya. Digo, ah, no sé. Pero me quedé como fría. Pero no reaccioné. Digo, no sé. Yo no conozco. Pero dice, porque el señor está casado con una amiga mía. Y esta amiga es muy amiga mía. Y yo tengo su teléfono y todo. Digo, ah, sí, déme el teléfono que algún día si voy a Alemania, voy a hablar con ellos a ver si son familia de nosotros. Me dio el teléfono y todo. Y entonces yo en la noche llamé el teléfono y me contestó el doctor Lisman. Yo tranqué el teléfono, no dije nada. Y como estaba trabajando con turismo, tenía una forma de conseguir un boleto. Y me dieron un boleto de Lufthamsa y me fui a Alemania. Llegué a la dirección que mi amigo me había dado. Mi amigo, mi conocido ahí del autobús, que no sé ni quién era. Y llegué a la puerta y no sabía qué hacer. Toqué el timbre. Me salió una señora. Digo, frau Lisman. Y me dice, ya, ya. Y yo le contesté, hija. ¿Qué quiere decir? Y yo también. Y después, miré adentro y vi al señor Lisman sentado. Se puso más blanco que una sábana. Y me dice, ¿qué haces aquí? Digo, no te preocupes. No vengo a pelear. Pero todo esto en alemán. Yo se quedó asombrado de escucharme hablar alemán. Y me dice, le digo, frau Lisman, yo quiero contarte quién es este señor. Y le conté toda la historia. Y él nada más que decía, tiene que decir esto, todo esto. Y yo contestaba en alemán, barunmist. ¿Por qué no? Ella tiene que saber quién eres tú. Y le conté todo. Y yo, al rato, él me dijo, ¿dónde te vas a quedar? Digo, no sé. Entonces me dice, bueno, yo te llevo a un hotel. Y me llevó. Y en el camino me dice, ¿cómo están mis hijos? Yo no conozco a tus hijos. Mis hijos están bien. Pero tus hijos yo no conozco. Pero, mira, no sea mala, que no sé qué. No te preocupes, yo no te voy a hacer daño. Dice, mira, como yo te veo tan buena y tan buena gente. Como yo me vine sin ropa. Tú me puedes mandar la ropa. Los doce flujos. Y digo, ay, ¿cómo no? Y entonces cuando regresé a Caracas, cogí dos cajones grandes de cartón, de esto de que se usaba de papel toalé. Y le llené de todas las facturas y todas las guías telefónicas que había. Libro, pero no libro de él, sino libro de nada. Y encima, como lo llené de los dos cajones, como uno en el cajón no estaba bien listo, le puse papel toalé encima. Y se lo mandé COD, cash on delivery. Cuando llegó a Alemania, él me llamó. Pero tú estás loca. ¿Cómo me mandaste todas estas cosas y con que yo lo pagara? Seiscientos y pico de dólares que tuve que pagar por esta porquería. Bueno, pero son tus cosas, tus facturas. Tienes que pagarlas. Tienes que no sé qué. Tú estás loca. Me trancó el teléfono. ¿Qué hiciste con la ropa? Le dijiste que la regalaste. Había un terremoto. Tu ropa, como yo soy tan buena gente. Había un terremoto, creo que era en Nicaragua. Le mandé todos los fluces estos hechos por el sastre, muy famoso en Venezuela, en italiano. Mandé los fluces allá. Y yo le dije a Lisman cuando me contestó, cuando me llamó para decirme de hola. De los cajones. ¿Qué hiciste con toda mi ropa? Como tú eres tan bueno y tan generoso, yo le mandé a esta pobre gente que son de Nicaragua, que no tiene nada con el terremoto. ¿Qué historia hay? Me trancó. Mientras que él estaba todavía en Venezuela, él siempre quería lucir algo que no era. En una de estas llamadas, llamaron de la embajada, ya era embajada de Israel, que unos señores embajadores de no sé dónde venían y que entonces quería invitarlos a la casa a comer. Digo, bueno, invítalos. Ah, pero entonces hay que cambiar los muebles por aquí, hay que hacer esto y hay que... Digo, mira, tú estás loco. Yo no quiero cambiar los muebles cada tres meses. Si estos señores son tan finos y tan no sé qué antos, vamos a llevarlo al mejor restaurante de Caracas y no tengo yo que buscar muebles fiados. Entonces fuimos a lo mejor restaurante que había, no me acuerdo cómo se llamaba. Y él, todo feliz y contento, brindaron con champaña y con no sé qué. Después de unos días, vinieron a cobrar el cheque que había pagado sin fondo. En su familia, en Caracas, me criticaban de todo porque yo no hablaba el español. Yo hablaba un español muy malo. Yo venía de Trinidad y tenía, trabajé como tres, cuatro años en compañía americana, no hablaba español. Entonces me decían, pero vos sois locas. ¿Cómo que no es bruta? ¿Cómo no podés hablar? Bueno, yo no hablaba. Y me acuerdo que también con el dinero de mi herencia trajo a la mamá de Uruguay. Creo que la primera vez que ella viajó. Y me decía, ¿dónde está la bombilla? Y digo, ¿qué es la bombilla? ¿Qué es la bombilla? Yo soy bruta. ¿Cómo no sabéis lo que es una bombilla? No sé lo que es una bombilla. Yo soy el bombillo. Bueno, resumir la cuenta, ella quería delante del bombillo, del bombilla. Bueno, bueno. Muchas historias. Una casa hipotecada es tu herencia. Bueno, mi herencia, yo, todo el tiempo, yo le decía, quiero comprar una casa. Y él, íbamos a todas partes, que no sé dónde, el country club, no sé qué. Y él decía, bueno, no tenemos dinero para mantener esta casa. Bueno, al final, no teníamos casi nada de dinero. Teníamos como 20 mil bolívares. Y vimos, vimos una casa en San Bernardino, que era el edificio Rosano, y me enamoré del apartamento. No era el apartamento para yo enamorarme, pero el único que yo podía comprar. Pero este apartamento no es de lujo, no. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que he comprado. Bueno, cuando él se fue, mi casa estaba hipotecada y ya me querían botar de la casa. Fui al banco a hablar con el gerente del banco, que era, entre paréntesis, un amigo de nosotros, un conocido y no sé qué. Y me dijo, señora, aquí no somos una casa de beneficencia, yo no te puedo ayudar. Entonces, me fui llorando a la casa a seguir mi trabajo de guía. Lloraba por aquí, tenía unos lentes y lloraba, pero aquí sonreía a los turistas. Wow. Llegaron a embargarme, me embargaron toda la casa, de todas las cosas. Inclusive, el famoso rabino también vino a embargarme y yo le dije, llegaste tarde, porque ya embargaron todo y se fue. Y vino, vinieron del banco a embargar. y yo le dije, ¿cuál es el, porque vinieron barrios hombres, cuál es el, el abogado? Dice el señor, digo, mira, yo ahorita no voy a hablar nada. Yo quiero su tarjeta que después voy a hablar con usted en privado. Y fui al día siguiente al banco llorando, contándole la historia. Y me decía, no puede ser, ¿cómo puede ser? Que yo sé que los judíos ayudan a los judíos y no sé qué. Digo, mire, a mí nada más que me ayuda es Dios. Nadie me ayuda. ¿En qué le puedo ayudar yo? Digo, bueno, déjeme vivir en el apartamento para yo recuperarme un poquito. Digo, dice, ok, le doy seis meses. A los seis meses me va a tener que salir de la parada. Bueno, pasaron los seis meses y le llamé y le digo, doctor, dice, hola, señora Lisman, ¿qué, qué, qué se le ofrece? Mire, yo no tengo todavía para salirme. Ah, bueno, no importa, ¿qué es lo que quieres? ¿Seis meses más? ¿Tome seis meses más? Yo seis meses más. Podía yo trabajar más tranquila porque ya no me venían a embargar, no me venían porque ya embargar, no había que embargar, ya no debía. Entonces, a los otros seis meses que año, año y medio, le llamó al doctor de nuevo. Dice, hola, ¿qué es tal? ¿Qué le ofrece? Doctor, le tengo buenas noticias. Ya yo tengo dónde mudarme, ya tengo con qué le voy a dejar su apartamento. Gracias por todo lo que me ha dado y nos mudamos a los palos grandes. Son ángeles, ángeles que están en tu vida. ¿Perdón? Ángeles. Ángeles. Aparecen en tu vida. Yo siempre tenía un ángel que me ayudaba y me mudé a los palos grandes y ahí era mi apartamento. Tenía, yo llevaba a mis turistas a una joyería y un, el dueño de la joyería siempre me decía, tú eres mi hija, que tú eres mi, no sé cuánto, y ya tienes para pagar el apartamento, ya te puedes mudar, no, no, me faltan dos mil bolívares. Se dio vuelta y cogió dos mil bolívares y me lo dio. Yo se lo pagué de a poquito, pero me lo, me dio en el momento necesitado. Y bueno, ya. Me están preguntando qué año más o menos fue todo esto, cuántos años ya tenían Sandra y Rubén cuando te mudas a los palos grandes? Sandra tenía diez años, tenía ocho, creo que era en el año setenta y dos, setenta y dos, setenta y tres. Un apartamento, esta parte es una historia bellísima, Sally, bellísima, porque es el amor, el amor de madre que tienes por tus hijos que hicieron, que esos hijos salgan adelante triunfadores los tres, gracias a tu bondad. Ese apartamento, descríbeme un poco cómo, cómo era esa convivencia familiar, porque además Emilia trae... Emilia, de repente un día, todavía estaba en San Bernardino, vino llorando, me dijo, estoy embarazada, Emilia, ¿cómo hago? Ya estábamos en San Bernardino. Entonces, no te preocupes, vamos a salir adelante y nació la niña, ya estábamos en la casa para los grandes. La niña, ella, salimos a buscarla y cuando Emilia tuvo la niña, ella se fue y me dejó una muchacha. la muchacha y yo nos entendimos y la niña tendría como tres o cuatro semanas de edad. Cuando yo fui, vamos a buscar a Emilia, fuimos al sitio donde ella estaba, la niña tenía como seis semanas. Dos semanas. Entonces, agarré, ella dijo, y la niña, y la niña, vamos, pues y la niña pasamos por una tienda, compramos como una cunita y una cosa para la niña, la hicimos todo, todo bien. Y Emilia agarró a la niña cuando estábamos en la casa, le decía a la niña, a la chiquitita, mira, la señora sale, qué buena es, mira dónde nos sacó de este rancho y de dónde estamos ahora. Bueno, el apartamento era en el novenso piso, tenía un salón, el recibo bastante amplio, dos habitaciones y cuarto de servicio. En la habitación, ya va mami, ya va, creo que se congeló, se congeló. No, 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 estamos aquí perfecto. Tres habitaciones. Tres habitaciones, dos habitaciones y cuarto de servicio. En una habitación dormía mi mamá que vino a vivir conmigo de nuevo, mis dos hijos, mis dos hijos, y Sandra y yo en el otro habitación y Emilia con su niña en la habitación de servicio. Había un solo baño y el baño de servicio. Y entonces aquello era una lucha en la mañana para salir, pero nos acoplamos y salimos adelante. esa habitación que compartiste con Sandra, con tu hija, la hiciste una habitación para Sandra. Sí, era de muñecos y una habitación de una niña. De una niña y muy delicadita como ella la quería. La cama tenía un cajón abajo que era la otra cama, entonces sacaba la cama de abajo a dormir. A veces nos turnamos, a veces Sandra dormía arriba y iba abajo y así salía todo el tiempo. Y en el otro cuarto estaba mi mamá que había venido de nuevo a vivir conmigo, Samuel y Rubén. Y Emilia estaba en su cuarto con su niña. Esa niña a quien tú también tuviste pues esa niña posibilidad en su crianza. Ella cuando tenía como tres o cuatro años la mandé a una escuelita y Emilia me dijo a mí ay señora sale porque le pagas 20 bolívares a estas monjas porque en una escuelita de monjas que déjeme a mí los 20 bolívares y yo le llevo un colegio de gobierno. Digo no, Emilia, esta niña tiene que estudiar y los estudios de esta niña son mías y yo tengo el honor de decir que esta niña hoy en día es una enfermera graduada trabaja en Caracas en dos hospitales y ella estamos siempre en contacto con Emilia y con Onés ella me llama siempre me dice bendición mamama y Dios te bendiga. De hecho aquí dice hecho con amor por mamama mamama ese nombre que hoy en día utilizan tus nietos y tus bisnietos te lo puso esa niña esta niña me llamó mamama porque decía que su mamá era su mamá y yo era mamama qué belleza mamama quedó gracias a Onés qué belleza de historia además tienes es que tienes miles y miles y miles de historias contigo uno puede hablar incansablemente y aparte que son historias aleccionadoras historias de vida que dejan pues mucho que aprender pero entre tantas historias y obviamente buscando siempre el pan y la comida para todas estas personas que vivían y que dependían de ti hay una que me encanta que también tiene que ver con Emilia como la llamas en el libro acerca de este nicho de mercado que consigues y que te das cuenta de personas que necesitaban viajar a Colombia cuéntame un poco esto es una historia muy linda porque Emilia un día me dice señora Sally para diciembre yo quiero ir a Colombia pero no hay cupo en ningún en el circo nuevo circo no consigo pasaje porque usted no alquila un autobús y me lleva a Colombia y le digo yo ahí Emilia como si necesito por lo menos 30 pasajeros 40 pasajeros para pagar el autobús ay señora Sally yo se lo voy a conseguir todos ella me consiguió no todos sino más que todos eran tres autobuses y la primera eran tres autobuses entonces hicimos cada del 15 del 14 de diciembre hasta el 22 de diciembre todas las noches tres autobuses que salían de la plaza Altamira para Colombia entonces los colombianos no les gustó de Colombia los choferes que pasaran esos autobuses entonces yo me fui a Maicao a ver qué hago porque los autobuses no podían pasar y hablé con la compañía de autobuses en Colombia y le ofrecí de que le lleva y le llevo los pasajeros hasta Maicao y ustedes se cargan de ellos después de eso fue un negocio lo hacíamos del 14 al 22 en autobuses y un y un charter para Colombia para Anquilla y otro a Santo Domingo avión avión charter los colombianos y los dominicanos venían muy temprano al aeropuerto porque querían sus puestos yo le decía no vengan temprano porque los charters salen después de hacer su ruta y aquellos estaban ahí con sus cajones sus cosas y molestaban las otras compañías que estaban ocupando su sitio y entonces gritaban los pasajeros canguro son ladrones que no que no hacen nada y yo me paré sobre unos cajones ahí en el en el 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 que grita no va a viajar se me van para atrás y deja que el avión no sale hasta después de las 12 en la noche calladito empezaron a hacer su cola atrás como debiera ser y bueno salimos con santo domingo y con barranquilla que historias que historias creo que tienes otra que también me encanta antes de de esto de de los viajes a Colombia y ese es que esta perspicacia tuya es increíble y encantadora uno de verdad aprende contigo un encontraste un momento donde panam volaba a caracas lo hacía lo hacía había trinidad y tenía un tema que había un vacío en los vuelos y encontraste una manera de poder sacarle provecho a esos viajes cuéntanos un poco y también como la vida te lleva a reencontrarte con alguien que había sido compañera de estudios en San Josef en Trinidad sí bueno llegaron de una compañía de Panamérica a decir a los operadores de turismo que ellos tenían un vuelo de Nueva York a Caracas que venían con 70 80 pasajeros y 3 o 4 para Trinidad pernoctaba el avión en Trinidad y regresaban con 10 pasajeros para Nueva York y unos 100 desde Caracas a Nueva York entonces Panamérica quería llenar este vacío y llamaron a varios operadores entre ellos a mí para ver cómo qué podemos ofrecer y ofrecimos cada uno algo y fuimos a Trinidad a una a mostrar a ofrecer nuestros servicios era una mesa larga y cada uno empezó a hablar de lo que están ofreciendo cuando llegó a mí yo dije en inglés estoy muy emocionada muy ofrecada que porque yo soy de Trinidad entonces ¿no es de Trinidad? ¿cómo va a ser? y la señora que está al lado mío me dice tú eres Trinidad ¿en qué colegio estudiaste? yo en St. Joseph Confon dice ella yo también tú eres Sally yo soy pulanita era una compañera de clase mía y ella era la que tenía que dar el contrato ¿sabes a qué vendieron el contrato? hablaba a mi Trinitario ¿cómo estamos hablando en Trinidad? estamos hablando bien ¿sabes? ¿sabes a qué hablamos? bueno tenía muchísima gente que venían todas las noches venían de Trinidad les hacía los tours en Caracas unos venían por tres días otros por cinco días y les llevábamos y esto fue un buen golpe de suerte que me dio qué historias Sally qué historias alguien me me dijo hoy en la mañana y es cierto porque lo hablamos ayer el tema de los prejuicios y tanta gente que de repente no veía esta Sally trabajadora y querían ver otras cosas ¿qué pasaba con esa Sally que se quedaba dormida a veces en el hotel Tamanaco porque tenía un grupo de 300 personas que llegaban de noche y tenía que recibir al siguiente grupo que llegaba en la madrugada bueno yo tenía que recibir gente que venía en el vuelo de Nueva York llegaba a las 11 de la noche hasta que llegaba a Caracas eran las 12 de la noche la 1 de la mañana cuando ya yo terminaba pero tenía otro grupo saliendo a las 7 de la mañana entonces yo no me podía ir a la casa porque tenía que volver a las 5 de la mañana entonces los posteros del hotel me conocían me arreglaban un rinconcito ¿era el hotel Tamanaco? Tamanaco me arreglaba un rinconcito donde yo me quedaba sentada hasta amanecer me acuerdo que un 31 de diciembre venían saliendo un grupo de amigos conocidos míos amigos entre paréntesis y ahí estaban ellos mirando y haciendo con el dedo mira mira donde está ella no veían que yo estaba ahí por trabajo sino la malicia siempre cuenta y hay una historia que creo que vale la pena contarla porque la inocencia Sandra cuenta en algún momento en la escuela que no te pudo despertar para algún dinero dinero que había que dar para una feria porque había un turista tenías que recibir un turista y también hubo ahí pues otra confusión Sandra tenía que llevar al día siguiente un bolívar dos bolívar no sé cuántos y se me olvidó pedírmelo y en la mañana no me podía levantar y entonces ella no llevó el dinero cuando en la mañana la mora le pregunta dónde está tu bolívar ay no Sandra tendría como diez o once años ay yo no sé pero mi mamá tenía un turista hasta la noche y nosotros no podemos despertarla cuando ella tiene un turista aquella mora morín se reía y la niña como era muy inteligente muy vista ella cuando llegó a la casa me dice mamá por qué por qué se rieron las moras cuando le dije que tú tenías un turista entonces me fui al colegio a los pocos días cuando tenía libre y le dije miren yo no tenía un turista yo tenía cien turistas y estaba muy muy cansada pero siempre la malicia estaba detrás de todo y la inocencia de un niño está Sandra ahí true story es increíble porque repito tú siempre lo único que veías era cómo traer el pan a la boca para que tus hijos estudien y salgan adelante y no solamente tus tres hijos sino una más una más Ophelia se llama en el libro que su nombre se puede decir en cámara sí Onéis Onéis Este Ophelia está en el libro Este bueno yo llevaba los turistas y estaba muy muy dedicada a mi trabajo y un día una amiga me dijo mira ¿por qué no conoces a una persona que no sé qué me dijo ay no chica no tengo tiempo para eso pero me presentó un señor que me contó su historia que en Europa había conseguido encontraron él y su señora que no tuvieron hijos una niña que estaba caminando por el bosque y él su señora agarraron a la niña y la cuidaron pero no aparecían los padres después tuvieron que irse para Israel y tuvieron que adoptar a la niña esta niña esta niña murió y él estaba muy triste y la señora había muerta también estaba triste por eso y yo me casé con él era lo mejor que pasó por mi vida una persona maravillosa todo lo mejor lamentablemente se enfermó gravemente hasta desde cáncer tres años estuvo muy mal fallecido fueron los tres años mejores que yo he tenido en mi vida de matrimonio que bonito que lo recuerdes de esa manera yo lo recuerdo mucho en ese momento visionaria y además hablando de Fanny tu hermana que lo mencionamos al inicio del programa que ya vivía en los Estados Unidos por una situación visionaria tal vez o quién sabe por qué lo hizo los pidió para tener el green card y eso fue un proceso que tardó ella cuando cuando se hizo americana dijo voy a traer mi familia si nosotros nos rellamos de ella ¿para qué? si nosotros no estamos muy bien aquí pero ella siguió su camino y le tomó como seis años para que le dieron el green card porque era hermana a hermana y a mi hermano también a toda la familia ella trajo a mi hermano y a mí con nuestros hijos y ya teníamos green card y llegamos a Estados Unidos pero yo Sandra ya había contraído matrimonio estaba comprometida comprometida y entonces venimos los tres vinimos a recibir la residencia a recibir la residencia pero Sandra se devolvió Sandra se devolvió y Rubén que tenía 17 años que me dice mamá ya que tenemos este porque no me quedo yo aquí para estudiar en Estados Unidos y como él se quedó yo me quedé con él pero yo tenía mis trabajos en Venezuela tenía barcos llegando cada vez que venía un barco yo me iba a Venezuela trabajaba de nuevo en Venezuela y me devolvía a cuidar a mi hijo aquí en Miami y así es que estuviste largo tiempo y en ese momento Sandra se casa en Venezuela ella se casa en Venezuela y bueno estaba voy a decir feliz que sé yo también estaba muy feliz bien por ahí me han contado que eres la mejor suegra y mi 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 yerno como es mi mi favorito es él y mi otro yerno tienes una fortuna de tener dos yernos de una misma hija mi yerno favorito qué bonito y mi yerno gringo quién no te va a querer quién no te quién no te va a querer Sally es increíble qué historias pero de esos viajes porque estamos hablando de ti Sandra yo creo que vamos a tener que hacer con Sandra una historia que contar porque la mitad del libro estamos todavía en la mitad de este libro que escribieron a dos manos y falta toda la historia completa de Sandra pero estamos con Sally esta Sally que se va a los Estados Unidos y que empieza a viajar obviamente para no perder el green card tu hijo está estudiando en Estados Unidos y llega el momento que tú también tienes que trabajar en los Estados Unidos por un tema que yo no lo había pensado para poder recibir luego tu vejez el Medicare el Medicare yo trabajé trabajé aquí trabajando y tenía que estar por lo menos seis meses aquí sin interrumpir para irme a Venezuela a trabajar en Venezuela en este tiempo que estaba aquí yo trabajé una vez en un banco que muy importante en el Deposit Safe Deposit Department nada a los pocos meses me tuve que volver a Venezuela pero yo estaba todo el tiempo pensando en mi Medicare y trabajé mi tiempo cada vez que venía y me iba a Venezuela a trabajar mis barcos traía para volvía y seguía con mi Medicare hasta que por fin llegué a lograr todo mis 40 cuotas que pedían para tener mi Medicare y así no depender de nadie de nadie yo gracias a Dios tengo todo mis medicinas mis medicamentos mis médicos todo gracias a este trabajito que yo hacía para obtener mi Medicare eres es una historia de verdad de como te dicen aquí con la acabó mis respetos es increíble lo que ha sido tu vida y además el hecho del libro porque Sandra tengo que hablar contigo muy seriamente la gente pide y pide donde puede conseguir el libro hay historias es una historia muy linda porque no sé si me permites pero me encantaría entender el hecho de por qué escribieron el libro y además cuando al final porque creo que fue mucho hace mucho tiempo fue concebida esta idea por un tema a lo mejor de cierre de entender Sandra qué había pasado con su padre ausente no sé si quieres acompañarnos un poco Sandra para darle un cierre a esta historia que me parece importante de por qué se escribe este libro y dónde lo podemos conseguir sé que hiciste 400 ejemplares para regalar pero te vamos a insistir en que lo publiques online pero este cierre porque obviamente esto también es muy importante ¿no? estamos hablando de la historia de Sally la historia de tu mamá pero al final cada vida adquiere sus colores y tú como hija viviste en paralelo a la historia de tu mamá tu propia historia y llegó un momento en tu vida que tú te comenzaste a hacer muchas preguntas y querías entender qué había pasado y al final descubriste muchas cosas que te hicieron querer contarlo y escribirlo y quisiste honrar a tu madre eso me pareció tan bello correcto mi mamá mi mamá siempre quería hacer una historia y quería escribir y quería escribir y yo me negaba a escribir mi historia del abandono de mi papá y darle el cabot el honor a mi papá yo no quería darle el honor a mi papá escribiendo un libro en base a él entonces se me ocurrió esto fue hace 17 años se me ocurrió escribir la historia de mi mamá y enlazarla con mi historia con lo de mi papá y toda la historia de mi papá y esto empezamos hace 17 años pero no podía y no podía y yo vivía en New Jersey mi mamá vivía en Florida entonces íbamos y veníamos hasta que llegó la pandemia cuando llega la pandemia nos sentamos estábamos encerradas en la casa mi mamá mi esposo y yo estábamos encerrados en la casa y le dije mami ahora es el momento nos sentamos y ella me dictaba los cuentos y yo los los escribía y lo que yo quería era terminar eh contar la historia en donde enlazaba con la parte de mi papá que al final yo lo conocí cuando yo tenía 27 años yo lo busqué lo encontré a los 18 primero después a los 27 fue cuando finalmente por primera vez lo vi en persona y cuando él muere en el 2002 resulta que surge que teníamos éramos nueve en total como le digo yo éramos cuatro camadas cuatro camadas de cuatro mujeres diferentes en donde él había tenido sin contar sin contar a la de Alemania con la que no tuvo hijos por eso sin cuatro camadas donde donde tuvo hijos mujeres tuvo más pero que nosotros supimos de hijos y fueron cuatro mujeres que tuvieron hijos con la primera tuvo dos hijos dos hijas antes antes de tu mamá antes de ustedes yo tengo una hermana mi mamá tiene 91 años que cumple la semana que viene Dios mediante y yo tengo una hermana de 86 años o sea mucho antes mi papá le llevaba a mi mamá 18 años entonces que se parece mucho a ti se parece mucho a mí sí sobre todo físicamente y también en la manera de ser con él con esa señora tuvo dos hijas después tuvo dos hijas más en Uruguay las primeras también fueron en Uruguay después tuvo dos más a ver sí después tuvo tres en Colombia que fueron dos varones y una hembra y después Rubén y yo que fue somos la última camada los más jóvenes del grupo entonces yo quería contar esta parte de la historia sin hacerlo a él el principal del cuento porque para mí él no es el principal obviamente lo principal es mi mamá mi mamá es nuestra heroína nosotros a mi mamá la tenemos aquí entonces por eso es que el libro está hecho a dos voces porque yo quería contar la parte de cómo conseguimos al final nuestros hermanos sin resaltarlo a él tanto es increíble las historias quiero contar una sólo una anécdota porque hay partes que tú cuentas pues obviamente el hecho de que tú te sentías siempre muy orgullosa del resultado del trabajo de tu mamá o sea yo soy yo soy yo soy quien soy por todo lo que hizo mi mamá y así me imagino deben sentirse tus hermanos porque el cariño se ve se ve tu mamá es una reina pero el tema de que no solamente fueron esas cuatro camadas sino además te enteraste de una historia muy jocosa que creo que la puedes contar porque no fue solamente hijos que dejó tu papá sino también hay una historia con un autor muy conocido Gabriel García Márquez con el cual tú tuviste un encuentro y tienes una historia que contar creo que tienes inclusive el libro a la mano te lo puedo ir a buscar corriendo no importa yo puedo mostrar aquí unas fotos le puedo decir a mi esposo que me lo trae yo lo busco rapidito yo lo busco rapidito ok Gabriel García Márquez que muchas todos los conocemos un gran escritor colombiano él escribe uno de sus libros es vivir para contarla que es la historia de él es su autobiografía y él en este libro él habla de mi papá porque mi papá en el año creo que fue el 58 si mal no recuerdo mi papá es el editor de la hojarasca que es el primer libro famoso de Gabriel García Márquez y mi papá fue el editor de esa primera edición de la hojarasca en donde edita el libro pero se desaparece y entonces Gabriel García Márquez lo menciona en el libro en donde dice apareció un señor Samuel Lisman Bound con el editorial SLB en donde se presenta y se lleva mi borrador del libro y me lo edita y si mal no recuerdo dice que hace cuatro mil copias una cosa así pero nunca cobró nunca se presentó nunca hizo nada y se desapareció muchos años después estaba yo en Colombia y me lo encuentro en un restaurante y me le acerco y le lo saludo saludo a su esposa y le digo usted le suena el nombre Samuel Lisman Bound y él me mira y me dice sí el judío errante y me dice pero él nunca nunca supe más de él le digo bueno usted no fue el único que no supo más de él yo soy su hija y tampoco supimos nunca más de él entonces se sorprendió y me dijo sí él era una persona muy inteligente pero muy evasivo y ahí quedó nos tomamos la foto y estuvimos dos minutos conversando y ya esa fue la historia con Gabriel García Márquez pero si quieres me paro rapidito y te busco el libro porque lo tengo a la mano antes de eso porque quiero luego terminar agasajando a tu madre que es aquí la protagonista de la historia otra parte que me parece increíble es el tema del cierre porque cuando tu papá muere tú haces shiver por tu papá cuéntame por qué yo soy creyente y soy hay salo como se dice yo sigo la Torah y yo había hablado con mi rabino en New Jersey yo había hablado con mi rabino y le había contado mi historia y mi rabino muy inteligentemente un rabino brillante al cual adoro rabai libres él me dice cuando yo le cuento le digo rabai que tengo que hacer cuando mi papá se muera y él me dice mira el hecho de que él sea más viejo que tú no quiere decir que se va a morir antes que tú cuando llega el día hablamos ok cuando llegó el día yo estaba aquí en Florida coincidencialmente estaba visitando a mi mamá yo venía mucho a Florida a ver a mi mamá y me llama mi primo que en el libro se llama Boris me llama mi primo y me dice que mi papá murió yo yo agarro y le digo bueno déjame llamar a mi rabino a ver qué es lo que tengo que hacer cuando cuando llamo al rabino y le digo rabai mi papá muere qué tengo que hacer me dice lo primero que hay que hacer es ver si él va a ser enterrado como un judío porque la última esposa de él no era judía entonces él me dice tenemos que ver si va a ser enterrado judío porque si no no es judío que sentarse shiva yo llamo a la esposa que es alguien era alguien muy conocida muy conocida en Brasil una mujer conocida famosa creo que en el libro le puse nancy si mal no recuerdo ni nancy ni satán se puede decir el nombre no creo que sí pero bueno esa era la esposa una mujer conocida cantante de ópera entonces yo la llamo ya yo la había conocido porque yo había estado en Brasil y cuando yo conocí a mi papá a los 27 años ella estaba en Caracas y yo la había conocido también entonces yo la llamo y me dice sí, sí lo vamos a enterrar judaico él estaba siempre muy orgulloso de ser judaico judaico ok entonces llamo a mi rabino y mi rabino me dice mira la Torah dice que hay que honrar a los padres la Torah no dice que hay que honrar a los hijos tú decide qué quieres hacer y yo le digo ok rabino dígame qué tengo que hacer entonces me dijo corta aquí y yo me senté y yo me senté los siete días religiosamente a mi rabino me dice también mira cuando nosotros nacemos nacemos con un libro en blanco debajo del brazo todos los días de nuestra vida nosotros llenamos una página de ese libro cuando a tu papá le tocó llenar la página de ser un buen padre él decidió dejar esas páginas en blanco ahora te toca a ti llenar las páginas de ser una buena hija y de honrar a tu padre tú decide si quieres llenar esa página o dejarla en blanco cuando cuando tu papá esté ahorita sentado con Dios con Hashem ellos van a discutir el libro y eso ya es problema de él tú decide qué quieres hacer y yo le dije ok yo me voy a sentar en Shiba porque yo sigo la Torah y yo creo que eso es lo que tengo que hacer y me senté en Shiba la única la única hermanos la única que se sentó en Shiba fui yo tu mamá hizo una gran labor porque hizo la labor de tu padre la labor de ella y más y hoy en día es una mujer que tengo entendido juega los lunes bridge perdón canastón va a la peluquería hace cursos de tejer ella ella teje teje precioso por eso es que en el libro la cortada esas son las manos de mi mamá en el libro y esto es lo que yo le pongo a todas las piezas que ella hace yo le pongo hecho con amor por mamá estas son sus manos y si ves en la parte de atrás que el thread sigue del tejido y dice tu mejor tejido nuestra familia qué belleza cuántos nietos cuántos bisnietos ya sabemos que dos yernos por parte de Sandra uno más bonito qué bonita historia Sandra qué hermoso nueve bisnietos y además bailas espectacular bailas es la alegría de las fiestas siempre cuentas chistes todo el día voy a buscar el libro rapidito ya vengo en lo que buscas el libro Sally sé que estás un poco cansada voy a empezar a cerrar para que puedas ir a descansar junto con tu familia pero quiero leerte los comentarios de la gente que ha estado aquí acompañándote hoy escuchando tu historia quiero agasajarte con eso porque se acerca tu cumpleaños y además de esa familia querida tienes una familia extendida que después de escuchar tu historia el día de hoy estoy segura que quieren a la tía Sally así te vamos a nombrar a mamama y aquí te mandan pues muchísimos cariños el nombre del libro lo digo de nuevo es dos vidas una historia escrito por Sally Dorfman y Sandra Kaplan voy a a poner aquí a Sally a hacer un commitment en vivo de que vamos a lograr las personas que quieran poder leer esta historia aunque sea en digital lo estaremos anunciando y me permito decir quien conozca a Sandra y quiera llamarla y pedirle un libro pues que lo hagan voy a leer aquí mira dice Benjamin Sholmstein valió la pena sacrificarse por los hijos buena recompensa y felicitaciones dice Rebeca Seir emotiva y conmovedora historia cola cabot Rosy Celaya tiene nieta postiza y bisnietos postizos también sigo leyendo quiero un libro bustillo dice por aquí Nora Eskenazi hola Sandra y señora Sally es Nora Eskenazi hija de Anita Katz que también nació en Trinidad al igual que Frida Shore mamá de Mirna Gershaw una comunidad muy bella la de Trinidad que bonito por aquí dice Carlos Bustillos habla desde uy ya se me fue por aquí saludos desde Santiago de Chile Griselva Sani que ha estado muy activa en el chat dice de verdad si llamamos a Sandra conseguimos el libro escríbeme por privado y te doy el número para que consigas el libro ella ha estado ya adoptó a tu madre como su abuela dice Nora Eskenazi no pude entrar a live pero no te preocupes Nora ahorita escuchas toda la historia y seguro el libro dice por aquí Brenda Seigen Krivosei tremendas mujeres ambas increíbles historias Katy Dorfman increíble aprender de mi familia guau que historias y sacrificios pero una familia preciosa que bendición Nona Cazap mi madre que está por cumplir 94 años muy interesante la entrevista que bonito mami dice por aquí Simone Seigen a ver maravillosa señora Sally una extraordinaria mujer te amamos mucho dice Simi Simi Bendayán Simita juega muy bien canastón muy bien dice por aquí Benjamín Shomstein de nuevo la mora Fabi también vino desde Trinidad dice sigo leyendo por aquí voy más para arriba perdón perdón es que hay muchos muchos comentarios aquí está Vivian Barcilay no la conozco pero ya la admiro dice Mini Darmont aquí dice Bravo Sally una mujer querida y admirada por todos Melita Melita Shomstein todos mis respetos a la tía Sally ya te adoptamos gracias mamama justo en el momento adecuado Griselva Sani ya tienes muchas más familia extendida Rosana Sayek te mando un fuerte y amoroso abrazo Brenda Seigen otra vez dice tremenda entrevista recomiendo leer el libro Gabriela Guetea donde se puede conseguir el libro Sandra necesitamos sacar ese libro ya dice Jennifer Naim mi hija yo la hice abuela que bonito Jennifer Jennifer sale en el libro también pero Jennifer si está con su nombre correcto dice por aquí Reina Benarroch maravillosa sal a ver otra vez dice aquí esta es Sally Altman dice Sally es una mujer extraordinaria te quiero mucho dice Jennifer aquí tenemos que hacer otro programa Jennifer y no mencionó a todas las otras personas a las que le abrió las puertas de su casa cuando ella misma no tenía nada es correcto es correcto así es una bella persona Sarita Sarita White bella persona Chera Truzman Chera Bejar es lo máximo dice Mónica y Zumba es verdad también baila Zumba por semana y la profesora está en el chat la profesora de Zumba por ahí está Johanna con el nombre de Johanna mira aquí me pide Giselle Basani haz un programa solo con Sandra tenemos que hacerlo dice a veces es duro mantener la atención por tanto tiempo me encanta la historia me encantaría conocer la historia de Sandra por aquí sigo dice Tamara Kochman que gran mujer señora Sal muy valerosa y emprendedora cola cabot bueno por aquí un comentario de Vivian Vivian Birbaum la doctora dice el papá de Sandra era del Mossad quien sabe si Vivian y Vera su esposo siempre dicen que él era del Mossad no sabemos pero con hijos regados quien sabe dice por aquí Susy Susy Nol de Sued dice gran mujer y que suerte que la tienes Sandra disfrútala dice del libro al cine te lo dije esto es una película a Sally tenemos que hacer una película de tu historia pero lo digo en el buen sentido Sal porque creo que no hay manera de describir la cantidad de enseñanzas que nos dejas con tu aprendizaje de vida no tuviste tal vez la fortuna de haber asistido a una universidad pero lo hiciste de una forma prodigiosa con lo que es la mejor universidad del mundo que es la universidad de la vida esta es la universidad mía me gradué en esta universidad de la vida y las enseñanzas que nos dejas son de muchísimo valor no solamente para tus hijos que lo pudieron vivir en carne propia y tus nietos bisnietos yernos y familia que pudo tener esa época de vivencia contigo sino gracias a este escrito nos dejas pues muchas enseñanzas a la gente que no tuvo la oportunidad de conocerte en aquel momento pero que tiene la oportunidad de leer y aprender de tus historias voy a voy a seguir leyendo porque tienes sigues con mensajes y quiero tratar de abarcar lo más que pueda Debbie Brendao Rúa bellas las dos siempre pendientes de todo el mundo las queremos muchísimo dice Thais Yoja Durán Sandra la profesora de Zumba la profesora de Zumba por aquí te siguen pidiendo el libro te dice de tal madre tal hija dice Chera a ver Rosana una gran mujer muy querida gran ejemplo que historia tan conmovedora todos mis respetos gracias por este espacio de Zulamita Lechink una mujer con un gran corazón y fortaleza que alegría que tuvo aunque fuera poco tiempo el compañero de vida que le dio la felicidad que bonito que bonito y que bonito que lo agradezcas porque al final eres una mujer agradecida agradecida por todo lo que te tocó vivir agradecida por saber por aprender de la vida todo lo que me ha enseñado que bonito que bonito por aquí dice Martín Lindelfeld la vieja bruja ese es mi ese es mi yerno favorito el yerno favorito me encanta dice la grandiosa generosidad de Sandra la aprendió de mamá voy a llorar dice Mirna Hirschau que es hija de esta no sé si conociste a su madre que también era gran jugadora de bridge bella entrevista mi mamá también vivió en Trinidad donde vivieron una bella infancia dice mi querida y admirada Sally dice un ejemplo de resiliencia y fortaleza siempre con una sonrisa hay un chiste ha sido un honor compartir contigo estos 20 años de mi vida en Miami que honor doctora Vivi 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 Birbaum tienes tan Gladys carciente mientras más oigo tu historia más te admiro Mireia Clunzer querida Sandra que bella proactiva ha sido ha sido tu querida mamá desde joven Hashem la bendiga con mucha salud y esa actitud tan positiva y alegre muchos cariños y saludos desde Caracas aquí ve Gabriela que tea increíble como todo se confabula a su favor ángeles que siempre protegen a los que son de alma buena pura y noble esa celebración de cumpleaños la vamos a tener que hacer más grande Sandra creo hay más invitados Meli Silverman te quiero full Mary otra vez Mary donde se puede conseguir el libro no me canso de oír tu historia mi mamá mamá querida Mary es familia o ya tiene familia extendida es que eso es lo que está pasando ya te salieron más nietos gracias a Dios Mary Mary es mi hermana de la vida Mary Silverman es mi hermana de la vida que bonito que bonito dice Nelly a Nityar bellísima entrevista maravillosas ambas madre e hija yo también quiero el libro hoy ve hoy ve hoy ve pero para el ver a Roche señora Sally gracias por haberle hecho el Shidu a mis padres Abby y Sara y la pedida mi hermano fue en su casa Trismel es verdad wow yo hice mucho mucho Shidu en mi vida qué bonito qué bonito ves aquí dice Thais la maestra de Zumba te graduaste con honores en la universidad de la vida sí señor sí señor esta vida esta universidad amplia que me ha dado la vida Mónica siempre la recuerdo con inmenso cariño Rosy Celaya gracias son personas bendecidas sin duda alguna y su bendición alcanza a quienes les rodeamos qué bonito qué bonito miles de mensajes es Ali es Moisés Fisboim dice hermosa mujer por dentro y por fuera ejemplo a seguir sí señor Raquel Bloom desde Israel te manda besos y por aquí dice Martín Martín nuevamente dice yo la hice madre a mí no a ella a mí me hizo abuela bueno de verdad Ali estoy antes de que terminemos mira aquí está el libro de Gabriel García Márquez vivir para contarla y en la página ya te digo 3 537 mención a mi papá y está subrayado Samuel Lisman Bound y habla de de él tiene dos páginas y media en donde habla de no sé si puedes ver ahí el nombre si se ve si se lee si se lee al revés pero se lee ok y bueno y ahí él cuenta la cómo él se desapareció y eso entonces ahí está la historia como información verificada como se debe como se debe hacer por aquí dice Raquel Beleli Beleli tu actitud frente a la vida debe ser un capítulo en psicología esa es mi prima esa es mi prima Raquelito Suchar pero es es que es cierto porque fíjate que ayer en la conversación sin querer yo agarré y le dije a Sandra es que pareciera que fuera un libro de autoayuda gracias gracias Sally quiero por favor que te despidas es tu programa es en tu honor es tu regalo uno de tus regalos de cumpleaños de 91 y quiero por favor que que le te despidas de tu audiencia y nos des pues uno de estos sabios consejos que la universidad de la vida te ha dado bueno este puedo decir que cuando yo salía en las mañanas a trabajar a las 5 de la mañana yo tenía una una banderita que decía Sally y con esa banderita yo decía Dios mío acompáñame para salir bien el día de hoy con mis turistas yo sé que Dios está conmigo amén esto era mi saludo todas las mañanas adiós con mi banderita para llevar mis turistas a seguir qué bonito qué bonitas historias Sally gracias gracias Sally gracias Sandra de nada gracias a ti gracias por siempre traer historias maravillosas y gracias por incluirnos a nosotras a ustedes para mí esto fue un regalo y por favor Sandra prométenos en vivo que el libro lo vamos a poder obtener de alguna manera bueno haz ese compromiso ok el libro originalmente yo lo hice para el legado de mi mamá a su familia pero bueno vamos a ver cómo cómo hacemos porque no lo hice para la venta lo hice y se lo regalé a mucha gente pero no tengo tanto como regalar tanto entonces vamos a ver cómo podemos hacer alguien que está escuchando quiere contactar a Sandra para pues hacer una publicación aunque sea en digital por favor Netflix Netflix bueno mi hijo es productor y filmmaker hoy en día no trabaja en eso pero a lo mejor él está ahí escuchando a lo mejor él vuelve a las pantallas y hace la película de su abuela vamos a ver estaremos todos ahí perfecto un beso enorme igualmente gracias a ti un besito ahí va chao